Palmeras en la nieve ya tiene su primer tráiler, la que es una de las grandes apuestas del cine español para este año, dirigida por Fernando González Molina, lanza sus primeras imágenes para la adaptación de la novela de Luz Gavás, en la que se unen Mario Casas, Adriana Ugarte y Macarena García. A veces nos quedaban tantas cosas por decirnos. Una historia que une dos tiempos, dos culturas y dos generaciones tras el descubrimiento accidental de una simple carta que lleva a Clarence, a la que da vida Ugarte, a viajar a Bioco para conocer el pasado de su padre Jacobo y su tío Kilian, interpretado por Mario Casas. Épica e intimismo unido en una espectacular isla aún resentida por la inestabilidad, las dictaduras y la tortura, donde se desentierra una historia de amor prohibido. Con consecuencias en el presente. Es como si el pasado fuera más real que el presente. Desde el 14 de julio del año pasado, está en marcha este nuevo proyecto rodado en Gran Canaria, Colombia y Huesca, para representar la España colonial de Guinea. Dos historias entremezcladas y paralelas que llegarán a nuestros cines el 4 de diciembre. Las palmeras crecen en la nieve.